Más tranquilo, hijo de puta, no entendés, le meto estilo, siempre los sin hilos Hijo de puta, me acotan, acote de YouTube, yo voy en auto a este boludo, vuelve con la sube Haciendo mi plato, vos no digas nada, perro, porque con frital seguramente a tu mente la encierro Hijo de puta, date cuenta que mi flow va fiola, te subiste al auto y le desante olor a cola En la palanca de cambio, te la colaste, hijo de puta, no entendés, así que lo tu traste De grande, mi flow se expande, soy un freestyle, que tal me, haciendo flow a casi hace tarde Tu rap no sirve, rope, no por tener auto vas a pasar la jompe Te demuestro como un fritán se rompe, dedo ya el pico, es hora que tu nombre deje de rapear por vos Entendés como son, hace bro de nuestro follazo, corto boca, ves al tacho, así te hace Hoy borracho de bravo, chintes, el desenlace, queda todo muerto, desde bien lo cierto Cada rima que atiro, hay cada rima que eso adcierto, despierto ¡Sí! Buena cambio, pero bueno, cambio Demuestro que en rimas me aproximo, si cada vez que trapeo con rimas yo me motivo No importa que tengas auto y él la sube, porque no te voy a dar la opción de acá salir vivo Ey, mi rima buena, sabes que no frena, está en piso la mente, acá me da pena Ey, yo los mato con la improvisación, elegí tu último, pero la muerte no te va a dar esa opción Hoy vas a morir igual, porque puedo rapear tranquilamente siempre en esta instrumental Mi rima sale en 30, golchan como mil palos, mira como clavo, si quieres vos miralo Este es mi estilo, escuchalo, combinalo, dispara 20 balas, perdóname, estoy blindado ¡Para que te muera! Un poco, un poco, con un destiempo ¡No puedo ganar el plomo! Ok, la gente me ayuda a contar a las 3, 2, 1 ¡Pasa el guachín!